diferentes grupos de vecinos de municipios cercanos han visitado nuestra localidad a través del programa manilva con encanto este programa da a conocer los lugares más representativos del término el edil de turismo francisco becerra se mostró satisfecho de dar a conocer todo lo que ofrece nuestro entorno continúan las visitas de las excursiones de vecinos de otras poblaciones a nuestra localidad a través del programa organizado por la delegación de turismo llamado manilva con encanto 100 días pasados fueron 55 las personas que pudieron disfrutar de las visitas realizadas a la iglesia de santa ana museo del vino castillo de la duquesa y paseo marítimo haciendo el desayuno y el almuerzo en establecimientos hosteleros locales ahora han sido otras dos excursiones más de un centenar de personas de alozaina y málaga durante el mes de abril se recibirá nuevos grupos los días 19 de algeciras y 29 de mal según manifestó el responsable del área de turismo francisco becerra esta es una oportunidad que se da a vecinos de otros municipios para conocer nuestro pueblo y que se vuelvan encantados del trato recibido y de conocerlo más a fondo y y y Gracias por ver el video.